Comenzar de inmediato con una información que sorprendió a todos hoy día en la mañana. Finalmente se dictó las medidas cautelares en contra de Cati Barriga, exalcaldesa de Maipú. Así es, poco antes de las 13 horas es que el juez del noveno juzgado de garantía, el señor Hugo Salgado, decretó las medidas para Cati Barriga, que era la segunda opción que esperaba la defensa. En lo concreto, Cati Barriga desde hoy está justamente con arraigo nacional y arresto domiciliario total. Además de la prohibición de cualquier tipo de comunicación con algunos de los otros imputados. Eso mientras dure la investigación. Recordemos que la fiscalía lo que estaba pidiendo era prisión preventiva para Cati Barriga. Y ayer en una defensa que fue más o menos de 4 horas, y hoy día la defensa también retomó todos sus descargos, ellos lo que pedían en primera instancia era ninguna medida cautelar para Cati Barriga. Porque decían que no era un peligro para la sociedad, decían que además ya estaba presente, que el proceso ya da mucho tiempo. Pero en caso de tener alguna medida, ellos solicitaban el arresto domiciliario nocturno. De no poder el arresto domiciliario nocturno, pedían arresto domiciliario total, que es la medida que finalmente el juez determina mientras dure la investigación. En una mañana que también fue muy caótica, con mucha prensa, varios colegas reclamando que los guardias privados, además del centro de justicia, los empujaban o les dejaban hacer el trabajo. Pero con una Cati Barriga que habló en exclusiva con el matinal de televisión. De hecho, el matinal de televisión, el gato productor, estaba ahí, fue a buscarla y ella accedió a conversar para descargarse, adivina, ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra los medios de comunicación nuevamente. Dentro de las declaraciones de Cati Barriga que entregó al Contigo en la mañana decía, Estoy tranquila, ha sido muy fuerte todo esto, y si no tuviera la fortaleza de siempre, no podría escuchar todo lo que he escuchado hasta ahora. Les quería decir algo, dice en un tono súper calmado, ojo, estaba bien tranquila en la mañana hasta ese minuto. Les quería decir algo. Ayer y estos dos días se ha transmitido en su integridad lo que dice la parte querellante, lo que no significa que sea real, se tiene que probar. Sin embargo, no se transmitió mi defensa. Es lamentable porque ustedes me han seguido a todas partes, pero no en lo más importante. La defensa fue muy clara y sólida, y me encantaría que ustedes la pudiesen compartir con los televidentes, porque de verdad es un tema de igualdad y ética. Decirle a Cati Barriga que ayer contigo en directo transmitió casi íntegra la defensa de ella. Y bueno, luego de todo esto se determina lo que yo ya te decía, Cati. Los matinales también estaban el día de la mañana transmitiendo, y de hecho el mismo juez que estaba a cargo de dictar las medias cautelares contra Cati Barriga, en algún minuto le dice al abogado defensor, ya pues ya, ¿tiene otra idea? Porque ya llevaba como dos horas con las tres ideas, y las tres ideas, entonces, ¿tiene otra? No, ok, sigamos adelante, porque había varios abogados que tenían que postular su tesis. Ahora, para los que no saben, la medida cautelar de arresto domiciliario total es la segunda más gravosa. Ahora se abre el plazo de 120 días de investigación, en donde la fiscalía, que ya formuló los cargos, ya le comunicó a Cati Barriga, señora, usted va a ser investigada por todos estos antecedentes, por todos estos hechos, tiene que probar cada uno de esos hechos y mostrar todas sus pruebas, sus testigos, y lo que significa que tenga arresto domiciliario total es que Cati Barriga no puede salir de su casa, de lo que ella dijo que era su domicilio, durante los 120 días, o hasta que la defensa apele nuevamente a estas medidas cautelares y la pueda cambiar a un arresto nocturno, aduciendo que Cati Barriga tiene que salir a trabajar. De repente puede ser arresto nocturno y los fines de semana completos, pero en este caso, efectivamente, arresto no salir de la casa de lunes a lunes. No lo sé, por eso, Julita, como lo dijiste así claramente, si tenés más información al respecto, ¿los abogados pueden apelar esta medida? Sí, pueden apelar, pueden apelar esta medida, lo que pasa es que, a ver, la más gravosa es que lo hubieran dejado en prisión preventiva, pero la defensa de Cati Barriga adujo que ella tenía un hijo con necesidades de cuidado particular y que ella era la cuidadora de este pequeño. Mamá cuidadora, entonces, por eso yo creo que el juez lo tomó en cuenta y en vez de dejarla en prisión preventiva, le da la segunda medida cautelar más gravosa, que es el arresto domiciliario total. Lo que significa que Cati Barriga no puede abandonar la dirección que ella dio como su domicilio. Es más, Carabineros tiene el deber de pasar una o más veces durante el día, en distintos horarios, a tocarle el timbre. Si Cati Barriga no es a vida, se revoca esta medida cautelar y automáticamente el juez, según lo que yo entiendo, le puede decretar prisión preventiva. O sea, en el fondo, porque no está cumpliendo con la medida cautelar que le dictó el tribunal, que es estar en su domicilio. Carabineros tienen la obligación, por eso, tienen la obligación de pasar, por lo menos una vez al día, en distintos horarios. Porque si pasara todos los días a las tres, alguien sabría que tiene que estar a las tres en la casa porque ya pasa el Carabineros. Incluso pasan en la noche y tienen que ver que Cati Barriga se encuentre en el domicilio que ella estipuló en tribunales. Hay varios temas que llaman la atención y uno que se tomó hoy día, justamente, en la palestra y el debate en los matinales, tenía que ver con este rol de madre cuidadora, que es parte de lo que la defensa efectivamente esgrime. ¿Y por qué llama la atención? Ojo, yo solo quiero poner una piedrita en el zapato. Uno no conoce la realidad íntima de Cati Barriga, ¿cierto? De hecho, ella hoy día en el material de Chile Edición le preguntan por este punto, que llamó mucho la atención, porque además habla de que es la única persona que puede cuidar. Cati Barriga, hasta donde entendemos, ella vive con su marido, por lo tanto, no es el único rol de cuidadora, pero ella dice que no se quiere referir a esto. ¿Por qué llama la atención y lo traigo a la palestra en torno farandulero? Porque nosotros sabemos que todo el año pasado Cati Barriga negoció con Canal 13 para ingresar a Tierra Lava. Un reality show que no se graba en Chile, un reality show que las negociaciones iban de tres semanas hacia arriba, por lo tanto, la ausencia con sus hijos habría sido bastante elevada. Y llama la atención porque tanto, perdón que mira acá que tengo las fechas, tanto en agosto como el 2023, y en octubre del 2023, Cati Barriga, en esas distintas instancias, en su programa Melate, ella habla de por qué no llega a acuerdo con Tierra Brava. Y siempre cuando ella esgrime el por qué no llega a acuerdo, habla de diferencias económicas, y habla de Pamela Díaz que tenía mayor privilegio. Y eso faranduleramente llama la atención, porque hasta ese minuto, el rol de madre cuidadora total, que es el título que le dan, no existió. Claro. De hecho, el abogado defensor argumenta esto, y tenemos parte de las declaraciones. Está relacionado con la adopción de la presidencia de la entidad. En el caso de mi representada, es más de tres hijos, y es cuidadora de uno de esos hijos, o sea, de dos de esos hijos, el otro ya es mayor de edad, tiene alrededor de 23 años, pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido, o sea, ya mandamos la información al tribunal, la subimos, donde lo que sí puedo decir es que mi representada tiene la calidad de madre cuidadora. No es una situación que se pueda reemplazar, o que se pueda decir, mira, reemplazar al padre, se queda el padre con el hijo, no, es una situación, y más allá de eso no me voy a extender, a petición de la propia familia, pero es madre cuidadora, y cumple un rol fundamental para el desarrollo y el interés fundamental, tanto de ese niño, incluso respecto del otro niño. Ahí teniendo en cuenta que era un hecho que nosotros desconocíamos absolutamente que Cati cumplió el rol de madre cuidadora, y entendiendo también el recelo y el respeto que pide la familia, porque no es necesario que vayan a decir qué es lo que padece o qué es lo que tiene y por qué ella tiene que cumplir ese rol, absolutamente, me llama la atención y creo que es una medida bien justa, porque me parece que el tribunal lo que toma en cuenta es precisamente que ella cumple el rol de madre cuidadora, pero también toma en cuenta la fiscalía que pidía presión preventiva por también, como lo hemos visto en casos de otros exalcaldes como Karen Rojo de Antofagasta, que huyó del país. Entonces, había, existía peligro de fuga, que era lo que aducía la fiscalía, aduciendo además que ya en el caso de otra alcaldesa que se le estaba cuestionando el rol de 25 millones de pesos, o sea, una cifra muy, pero muy menor en comparación a lo que está pasando en el municipio de Maipú, se haya fijado entonces el arresto domiciliario total, en donde no puede salir ni de su casa ni del país. Acá estamos hablando de lo que sería quien está el fraude más sería, digo, porque se tiene que robar, por eso estoy hablando en condicional, estamos hablando de lo que sería el fraude más cuantioso en la historia municipal chilena, no estamos hablando de tres tautas, por eso, llamaba la atención el abogado, hablaba mucho del caso Collares, el caso Collares me van a perdonar, pero es... son 17 millones de pesos, el último pelo, el caso Collares, lo más grande es falsificar instrumento público. Claro que sí, bueno, según la numerología, este año 24 estamos en un año 8, que muchos lo asocian también a todo lo que tiene que ver con la justicia, yo creo que este podría ser uno de los juicios con que comenzamos el año, pero yo creo que podría venir muchos más por el año en que nos encontramos, y acuérdense de mí de lo que les estoy diciendo. Es como, muchos decían que es el año de destapar las verdades, ¿o no? Exacto, es un año donde lo hablamos como de levantar la alfombra y ver que hay mucha mugre y empezar a sacar esa mugre, entonces van a salir a flote cosas que seguramente hoy no tenemos idea y nos vamos a sorprender. ¿Eso tiene que ver con la época de Acuario también que estamos comenzando? Claro, eso es más astrología, pero los números, los números hablan de eso también. Sí, porque es lo mismo, porque la astrología, o sea, se supone que hoy día el 20, partimos con esta era de Acuario que va a durar 20, ay, ya me fue a la bolsa 20 años, animadora multifuncional. No, pero es que me gusta, me encanta la astrología y todo esto que dice la quenita en la numerología, lo que pasa es que yo sería numeróloga pero no sé sumar, entonces, no puedo. O sea, tú dices que Katy puede culpar de este fallo a Mercurio Retrogrado. es que voy con lo que dice la quenita que este año o ahora se abre una época en donde se van a destapar muchos escándalos y en donde no va a haber un solo juicio, sino que todos los que no hicieron bien su trabajo van a tener que dar explicaciones. Bueno, estamos con el tema también del lobby, ¿cierto? De las reuniones con Salaquet. Están pasando muchas cosas que se están destapando. Sí, van a seguir pasando. ¿Sabes qué? A mi mamá la atención es el tema de madre cuidadora porque no tenía bien el concepto de qué significa exacto porque a veces uno puede decir bueno, tienes hijos menores de edad eres la figura cuidadora legalmente, ¿ya? Pero lo saqué, se considera aquellas personas cuidadoras informales no remuneradas, es decir, personas que sin recibir ingresos por dicha labor proporcionan, perdón, asistencia permanente a personas con discapacidad y o dependencia moderada o severa para la realización de actividades de la vida diaria en el entorno del hogar. O sea, claro, porque la Cati Barriga tiene tres hijos entonces. Uno es mayor que tiene 23. Uno es mayor que es mayor de 20 y tanto, o sea, me lo dijo ahí el abogado, entonces el otro yo no tenía conciencia ni de saber de que el hijo qué problema tenía o qué enfermedad, bueno, ahí también lo vimos que tampoco se cuenta en el juicio, digamos, pero que habían entregado el informe los abogados. Claro, está bien que no lo hagan público porque también ellos saben que todo esto se estaba televisando y de hecho en ese momento estaba, para que Cati Barriga también sepa, estaban en vivo y en directo transmitiéndose a través de Chile Edición, esto fue ayer en la tarde. Ojo que con este caso que parece una real teleserie, se han ido destapando un montón de aristas, de hecho se trajo a la palestra ya que estaba hablando del hijo de Cati voy a hablar del hijo mayor de edad, se trajo a la palestra ese momento que fue bien polémico también cuando Cati lo premia por cantar el himno en un maipelusa. Entonces, todos estos elementos empiezan a salir a la luz, no recuerdo si fue esta mañana, es Alejandra Valle quien además desclasifica que Andrea Monsalve, otra de las personas que está justamente en este tema que habría falsificado su título de periodista, hace muchos años le habría contado que su salida del municipio tiene que ver con celos de Cati Barriga por la relación de Andrea con Joaquín Lavín. Yo por eso hablo de una teleserie, se están destapando un montón de factores, algunos que pueden ser vistos en lo legal, otros que no pueden ser vistos en lo legal, pero incluso hay trabajadores que han salido estas mañanas hablando con Matinales, ¿se acuerdan de este chico? Del concejal, ah no, el que bailaba, el que bailaba, en el matinal, que salió hablando en TV, en televisión, que dijo de cómo en el fondo ellos se sentían, muchas gracias Julita, se sentían obligados a hacer eso porque si tú le decías a Cati que no o le criticabas alguna medida, ella de inmediato te hacía la ley del hielo, según su versión, y de inmediato te generaba un vacío y por lo bajo porque si no eras despello sin ningún tipo de árbol. Ahora, yo escuché hoy día a la mañana el testimonio del concejal, el día de ayer, no sé si usted lo escuchó, del concejal Ponce, que la jefa de comunicaciones que tenía Cati Barriga en aquella época, hacía un llamado a varios trabajadores, era como una comunicación en WhatsApp, un chat grupal, en donde decía que había que hacer como una guerra comunicacional a este concejal, pero guerra comunicacional con injurias, que es un delito, y con mentiras, desde que era infiel con la secretaria, desde que le pegaba la ceña, o sea, una cantidad de barbaridades que uno dice cuando uno cree que la política es sucia por lo que te han contado, mamita, guerra sucia, sí, o sea, pero era una cosa que uno quitaba espantado, yo nunca había escuchado una instrucción por parte de alguien que trabaja para un político para destruir al adversario de manera tan descarnada, tan violenta. Sí, también escuché el audio, me pareció espantoso, y ahí uno se da cuenta que muchas veces la realidad supera la ficción, ¿sí o no? Que uno ve en la película los malos, así los perversos, que dicen, destruyendo como sea, y es como que uno dice, ah bueno, esta película, o sea, esto de verdad supera la realidad. Ahora, un audio que además, fuera de todo lo sucio, cero ético, ojo ahí, yo quiero creer que efectivamente los colegas no nos manejamos de esa forma, no me voy a poner la ventana en los ojos, yo a esa directora de prensa, jefa de comunicaciones, yo la conozco porque trabajé muchos años con ella, ella salió para que la gente entienda, no tiene un historial político, no es una persona que se dedicaba al mundo político, ella trabajó durante muchos años en el matinal Mujeres Primero, en la época que estaba Janine Leal, Antonella Ríos, y estaba yo también y por eso la conozco, y cuando ella sale justamente de ese matinal es que empieza a buscar trabajo y tenía buena relación porque le había hecho muchas notas a Catibarriga, y así es como ingresa, entonces, me parece que también un mensaje de repente está bien que hay que ir armándose currículo en el camino, pero pastelero a tus pasteles, a mí me parece que una persona que venía de un mundo totalmente distinto no puede pasar a ser jefe de comunicaciones de inmediato, es un cargo demasiado importante, tienes la imagen, tampoco con esto podemos asegurar que esa indicación que da esa periodista es de alguna forma por indicación de Catibarriga, no lo podemos, pero efectivamente va en la línea de lo que los trabajadores dicen que se manejaba, en este círculo de hierro donde todos protegían de alguna forma a Catibarriga y nadie le podía llevar la contra en absolutamente nada. Hay cosas absurdas dentro de las que contaba este concejal Ponce hoy día en la mañana, como por ejemplo que de alguna manera Catibarriga cuando llegó a ocupar el puesto de alcaldesa, todos los sillones eran negros, y dijo no, todos ustedes sillones negros, yo blanco, y más arriba, yo no sé por qué me ponen en el piso más agarré, pero vamos a contarle qué pasó